qué tal cómo estás quería compartir antes de empezar la entrevista esta frase que con el invitado pero ya no tuve tiempo ya le dimos play y estamos empezando cuando en argentina hace frío paraguay se resfría algo así es la onda nos llegan mucho y nos influye mucho lo que pasa en argentina y de hecho por eso somos un canal internacional también por alguna razón este personaje hoy vamos a conocer a profundidad lo ubicamos mejor por lo menos acá en paraguay en una parte que es muy importante dentro de su carrera de realización de la mano de su primo hermano marcelo tinelli pero quiero avisarles que en realidad esta persona es mucho más que eso yo decía el hombre de las mil anécdotas porque en serio tiene miles de anécdotas vivió en todos lados estuvo por eeuu donde tiene la green card por japón por venezuela por brasil así que imagínense todas las culturas ahí en su mente dando vueltas y yo creo que va a terminar viviendo en la luna porque él compró 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 un pedazo va tres creo que tres hectáreas algo así había contado en la luna que más puedo decirte sobre él hago un repaso rápido de su currículum uno de los fundadores de los fabulosos cadillacs en ese momento bajo el nombre de luciano jr en los 90 abandona la banda y viaja a los ángeles para seguir su carrera como solista y ahí ya cambió de nombre luci luciano conoce hollywood desde adentro y mucho más que va a compartir con nosotros el tirri no pero aparte es alucinante estar en un programa así porque como te decía fuera de esto me hacía acordar a 60 minutos de estado claro se dice como que es un íntimo muy lindo si es la verdad un placer estar acá esa es la onda que te sientas bien que te sientas como nosotros muy contentos de tenerte bueno voy a seguir con tu currículum permitime músico cantante compositor percusionista empresario argentino y un hombre del espectáculo yo creo que soy un hombre del espectáculo algo que me falte para definirte no yo creo que son muchas yo creo que la verdadera como dice cómo te definís la verdad yo siempre digo toda la gente soy un simple mortal que se quiere divertir pongámosle el todos los rótulos que suenan lindos guau qué lindo ser esto lo otro pero en realidad nunca me gustó mucho hablar de mí que quizás es un problema a veces lo como lo hablaba con una psicóloga me sea vos tenés que asumir lo que no es viste porque el éxito no llega de un día para el otro y es verdad pero es como que me gusta a veces cómo te definís la verdad estoy acá para divertirme obviamente que todo eso lleva si no vivís bien y no tenés o sea no te puedes divertir si si no te va bien eso es lo que puedes o sea ojo pero mucho más difícil es mucho más difícil yo tuve una etapa en mi vida que no usaba billetera por ejemplo y que no te guarda todos los billetes de acá no es que no me acuerdo si los cocos y los cobraba vivía de derechos autorales en una época que vivía afuera donde el dólar estaba muy barato el dólar era uno a uno en argentina en sadaik que es la sociedad de autores y compositores me decían ilusión tenés para cobrar en pesos 166 mil pesos 166 mil dólares entonces yo con eso vivía entonces sin problema no tomaba conciencia pero una época muy diferente mía yo ya llevo 12 años sin tomar alcohol y creo que muchas de las decisiones y de la ruleta rusa que me fui metiendo en mi vida tiene que ver mucho con eso pero está bueno todo lo que decís porque es lindo que te presenten bien y hay cosas que está bueno hablar y hay veces que uno tiene que mandarse la parte también igual igual es raro eso porque nada más lindo que si no yo soy esto yo soy lo otro pero es como que no sé ahí yo me tomo marcha atrás viste como digo deja que el otro hable mejor bueno eso es algo que mucha gente que te conoce destaca que nosotros decimos acá no sos creído no sé si me entendés sí total allá también claro como que allá se dice agrandado creído o cheto que no o piensa que está ahí arriba pero se la creyó habla pero te juro por dios esto me pasó a mí desde chiquito te voy a contar algo breve yo desde chiquito le quería buscar la salida a mi vida y no quería ir a la escuela y no quiero que sea un mal ejemplo este no la escuela en sí porque es malo estudiar porque yo me aburría entonces yo dije yo tengo que hacer algo que sea diferente en mi vida porque quería tener unas novias divertirme y viajar un poco ese fue el cometido que tuve de los 11 años hasta que un día que esto no sé si lo he contado muchas veces o no estaba jugando al bowling y entra vicentico y flavio a jugar porque flavio era el novio de la hermana de vicentico estaba ahí yo estaba mirando yo tengo cuatro años menos y me dijeron querés jugar yo viste cuando sé yo me estaba hablando a mí pero claro no los conocía yo no eran no éramos nada claro me vieron ahí vestido medio serfer tú me puse a jugar con ellos y a la no me dice amigo no yo me dijeron haces algo y digo no querés venir a ver a rif y los violadores en esa época hablar de eso era es como decir ver a los pistolo no sé lo peor de lo peor te hablo hace 30 y pico años atrás le pedí permiso a mis viejos fui y esa noche cuando fui dije yo quiero hacer eso yo cuando vi rif saliendo a papo tocando y los violadores y todo eso yo de alguna manera tengo que crear eso pero qué es lo que te llamó la atención todo la fama el glam de los vi llegar a ellos todos lukeados vi un micro que decía rif lo vi a toque la foto los flashes yo me quedé así quiero eso para mi vida pero fue tremendo me dijo te gusta no yo me quedé así no como que no recapacité dije guau y estamos hablando de otro estilo musical porque estamos hablando de eso es ponele heavy metal que yo escucho mucho yo no soy encasillado en un estilo y una época muy difícil de nuestro país muy difícil porque primero que no te podía llamar una banda como los violadores era muy difícil ellos tenían que poner los afiches muchas veces los voladores porque se los prohibían en el gobierno bueno ahí esa es una historia que no sé si la conté ahí es cuando dije yo algo voy a crear con esto y armamos obviamente hubo muchos pasos que suceden a eso pero yo siento que todo está acá yo no sé si viste el documental de arnold el nuevo que está en netflix que habla del poder de la mente pero el de él es impresionante porque es tácito quiero esto no sé cómo y bueno yo quería eso y se me dio o sea te programaste y total total también creo que hay un par de factores un par de laburo interno que uno tiene que hacer para porque no solamente pensar voy a ser millonario millonario todo el día no sentado en tu casa no y sin hacer nada y sin hacer nada porque no es que la oportunidad viene y te golpea la puerta algunos sí pero tienes que salir a buscar todo lleva todo yo siempre digo todo lleva pasión todo lleva trabajo y es lindo es lindo que te cueste todo un poco o sea es que tengo algunos datos curiosos sobre vos que leí dije wow está re loco te pide a ver a ver primero que tuviste varios nombres artísticos algo que me llamó mucho la atención el último lo eligió rotinelli según contás el tirri el tirri por el terrible claro fuiste luciano júnior luca y luciano y ahora el tirri la verdad que cuando marcelo me dice te voy a contar un poco el te vas a reír lo de lo del tirri a mí no me gustaba el tirri para el bailando una vez que me convence ir al bailando tengo que ir como luciano júnior para que por lo menos se acuerden que era de los cadillacs habían pasado muchos años marcelo me dijo no y él me él me jodía siempre con que yo vos sos terrible sos terrible y un día me dijo tirri y quedó el tirri yo lo odiaba ese sobrenombre y hoy en día lo amo mirá lo que son las cosas de la vida lo puso yo me acuerdo que en la pantalla lo quería matar la primera vez que me abren el telón y me presentan el tirri como te presenta él dije wow y al otro día vi lo que me pasó una época muy diferente de la televisión porque eran épocas de 35 puntos de rating literalmente fui a una gala y que el otro día no pude caminar más en la calle tranquilo fue así y dije wow tirri 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 y ya me encantó ya está ahora hay muy pocos que me dicen casi ninguno me dice luciano júnior solamente los fans de los cadillacs cuando me escriben cosas pero todos me dicen ni luciano me dicen me dicen tirri te fue te fue bien entonces dijiste hago las pases con el tirri con mi nuevo nombre artístico pero ves que el ser humano es raro porque si si a vos te dicen tomás te doy el tirri con éxito vos decís lo agarro obvio pero te dicen es como que hoy te inventa y te querés llamar el el trulé decís no pero vos ves que el trulé tiene éxito yo ah ojo ok no está feo no me gusta está todo por acá todo entra por esto sí 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 totalmente bueno vamos vamos a continuar con algunos con algunos datos curiosos sobre el tirri yo no puedo creer esto no puedo creer esto dejaste plantado a madonna yo te lo voy a contar bien para que sepas para que no quede como una otra vez pero pero perdón te puedo decir verdad lo que tal un boludo obviamente el manager mío me quiso despedir pero lo convencí porque yo tengo un poder muy grande para que no me eche porque la cosa fue así yo fui el telonero de madonna en argentina año 93 y 94 cuando vuelvo de los ángeles después de dejar a los cadillacs y logro ser el telonero los cadillacs me vinieron a ver todo era mi momento de esplendor yo imagínate 25 años menos madonna me conoció papá papá y me invitó a la noche a una fiesta en pachá una discoteca muy famosa que había nadie pero yo pegué onda con las bailarinas que eran viste como japonesa la cosa que no es increíble lo que yo hice tragos van tragos vienen después del show todos se fueron para pachá y yo me fui por una discoteca como decir acá una discoteca de pueblo que a mí me encanta en vez de ir a pachá la discoteca chetísima todo yo me fui con la 2 japonesa a un lugar a tomar birra cerveza va cerveza viene y nunca llegué a la fiesta de que hacía madonna que teóricamente también quiero ver si era si me estaba esperando por lo menos para la foto mi manager no me lo perdonó pero era su telonero claro era su telonero argentina evidente que tenía registrado una movida muy mala de prensa mía porque en esa época que no había instagram no había nada una foto con madonna era saltar al toque el estrellato pero bueno igual nadie me quita lo que yo viví esa noche así que hasta otra cosa otra cosa que me llama mucho la atención y lo metí como dato curioso te ibas de joda con jean clon bandam en una época muy mala de él porque yo te cuento yo cuando fui a los ángeles tengo una muy amiga mía que sigo hablando que la amo marta aleanza argentina de mar del plata que fue la novia no oficial de sylvester stallone por seis años nunca la blanqueó claro nunca la blanqueó silverse stallone fue la mujer que tuvo conocida toda la vida de él se hartó de esa vida se puso a manejar un club un club muy top en berber y hills y lo conoció a jean clon bandam la noche que yo fui y ahí de la noche esa nos fuimos los jean clon bandam el amigo de jean clon bandam ella porque le encantaba a la casa de marta me hice re amigo jean clon bandam imagínate yo me chupaba todo y él estaba en todas pero le chupaba también que sean clon bandam para yo creo que no no le salía hacer esto mira lo que te digo estaba totalmente pero puesto totalmente yo lo tenía como el ídolo viste de las películas todo impecable claro el tipo no para físico impecable arte marciales arte marciales físico impecable pero muy pobrecito ojalá que no me escuché pero estaba muy dado vuelta muy en pedo y tenía todo encima una caravana yo gracias a dios como soy hipocondríaco nunca probé nada yo siempre lo mío era el chupi y tuvimos como seis siete meses de gira yo me yo me prendía a él yo salí me decía che hay una fiesta luciano me acuerdo me decía luciano we have a party viste habla todo correcto él yo voy no sabés a la fiesta que fui con él qué loco no sé cuántos pueden decir eso que se iba de jugar con jacob bandam tengo fotos tengo una que estamos en la casa de marta que está que yo quiero estar impecable como él pero se me nota que obviamente te vamos a pedir la foto sí sí y le había mandado lo incluimos en parte del para mí está buenísimo de esta anécdota porque está fantástica la tiene uno de mis primos no marcelo la tienda la original tiene la kodak pero yo no no la voy a te vamos a molestar olvidaste sí pero eso es bueno mostrarlo claro correcto che cerrando con los datos curiosos hay tantos pero tuve que elegir algunos tenés terrenos en la luna mira yo te voy a contar para los que muchos que no me creían en una época llevaste los documentos y le presentaste a mirta alegrán muy bien porque te cuento un día te cuento la verdad como nace en punta del este yo aburrido mi primo al lado lluvia a mí me tocaba el primer bailando y digo yo tengo que ir con una previa buena qué se me ocurre ya no sabía que ayer y en un momento me pongo a buscar cosas yo siempre soy de leer en google y veo que se venden terrenos en la luna esto joda para entonces pongo el traductor y dice un line embassy y veo un número de las vegas 702 todo yo hablo inglés perfecto yo digo marce mira esto terreno marce se levanta y me dice no boludo tenés que comprar terrenos llama ahora digo pero llamo yo no tenía ni tarjeta de crédito nada digo que si me piden cuando me da vos la tarjeta amigo con esto la rompes pero por favor llama bueno llamo una hora muy random lo lunar embassy así es como te digo yo dije no sabés qué decirle y le digo si cuánto quiere comprar compré cuatro acres para ellos me dijeron de qué lado la querés del lado oscuro del otro lado y yo me estaba jodiendo a los 30 días recibimos un paquete de fedex tremendo pero tremendo con el pasaporte y lunar el la ubicación geo perfecto dónde está el terreno mío al lado de quién está claro de la manera que lo presenté yo en el bailando era tipo en este pie está muy loco joda pero yo quiero saber yo quiero que le cuentes a la audiencia quiénes son tus vecinos lo tengo bueno ahora el último que tengo que lo puse ayer en instagram es duki duki acabó de comprarse cuatro días el vecino de duki en la luna pero para lo tengo lo tengo a clean eastwood a seis cuadras siete cuadras sabés quién está otro que para el que más compró es son travolta y en acres son cruz también creo que compró también angelina jolly angelina muy bien sabe más que yo es el barrio privado que yo quise tener sabe lo que es todos los días quién puede decir que eso para hacer lo que es tener un terreno que lo puedas ver todos los días yo llega la noche miro la luna me río solo porque sé que tengo algo ahí que parte de esa luna es tuya es mía o sea quién me puede decir yo camino y te juro que lo que más me pregunta la gente cuando voy en el interior o diferentes países tiene los terrenos todavía porque después viste ojo el yol mask ahora está con lo de la luna esto con el face x viste ahora después le agarró a a jeff beffos de amazon quiero ir a la luna boludo yo fui el primero hace 12 años que me compré no voten el terreno pero pues yo tengo claro tenía donde ir teniendo donde viste como mezclado pero pero fíjate vos que es muy loco porque yo tampoco lo primero que voy a decir este me está jodiendo pero por favor google en hay un person que se llama dennis hope que tiene el registro de la luna o sea que el registro la luna a su nombre estaba leyendo y parece que un chileno le ganó y que nixon le había pedido incluso permiso para el alunizaje imagina sos el primer tipo que en los últimos años sabe el nombre de dennis hope nadie jamás me lo nombró y la historia de dennis hope que voy a ser breve él lo deja la mujer lo de pierde la empresa toma estaba sentado en el cordón de la casa que mira así para el cielo y ve la luna y la locura de él dice quién será el dueño de la luna escribió un como una postil una carta a la onu en esa época si en los 30 días la onu no te respondía pasabas a ser propiedad intelectual le llegó la carta de vuelta y era el dueño él tuvo que esperar como 15 años que el mundo de la viralización y empezó a saber cuánto facturó dennis hope en los últimos años en la cuenta de él solamente 16 millones de euros vendiendo terrenos en la luna qué negoción vendiendo terreno la luna podría haber sido yo podría haber sido algo de eso porque vos decís increíble aparte es el único lugar donde porque mira vos sabías que yo otra vuelta tiene terrenos en en júpiter y en saturno pero son inhabitables claro no podés no pero la luna hasta el día de hoy yo siento que va no te vas a poder vivir pero hay turismo lunar eso eso es lo que la gente no no entiende en tres años sale el primero claro el más claro el más está financiando ese proyecto me gusta mucho hablar como porque estás muy actualizado de todo lo que nos falta el casco a los dos acá y nos vamos yo ya estoy en medio de la luna yo vivo en la luna yo vivo en la luna así que pero vivir en la luna está bueno está bueno no es lo que la gente un método de defensa para mí totalmente qué onda el tirri como papá es una cuenta sin es una asignatura pendiente que tengo siempre día a día por el hecho de que no haber sido un padre presente en lo físico me ha costado mucho a lo que se refiere físico es ver a tus hijas crecer perderte eventos perderte graduaciones perderte no te hace ni más mal padre ni más buen padre yo siempre digo que el amor la hija lo va a recibir por vos podés estar con tu papá 25 años al lado y decir mi papá es una porquería pero yo yo me auto flagelé conmigo mismo y por eso abusé del alcohol tantos años porque me sentía como en casa mi papá y mamá están juntos hace 60 años entonces yo vi el ejemplo de la familia perfecta en casa y quería lo mismo y yo quería lo mismo para mí pero muchas veces lo que vos ves como ejemplo no se puede proyectar para vos entonces tenés que dejarlo fluir no te tocó bueno viví la vida lo mejor que vos puedas hacer bien y tratar de dar lo mejor que vos no te puedes flagelar yo me flagelaba me auto flagelaba sí pero me considero un buen padre sufriste por no tener la familia ideal que vos creaste en tu mente yo cuando era chiquito quería la verdad la camioneta yo mi mujer el perro y los tres nenes pero me dijiste hace rato que querías muchas novias también eso era más cuando era más joven no cuando era joven era el terrible por eso pero más allá de eso cuando yo encontré cuando yo encontré mi primer matrimonio pensé que ya lo había hecho todo y ahí se fue el gran error me casé muy joven a los 20 tuviste dos matrimonios y tres hijas o sea tres hijas y dos matrimonios exactamente y es muy loco porque todos están viviendo en eeuu y una en brasil exactamente o sea diferentes ciudades del mundo porque yo iba como me dijiste fuera de cámara yo fui un trotamundo soy un nómade que hoy en día yo creo que por las responsabilidades de laborales y por la edad que uno tiene ya no puedo ser el nómado el nómade que fui siempre y si yo viví en todos lados y bueno como quien dice que viste como los marineros que en cada puerto tiene una amor a mí pasaba que en cada bar tenía un amor cuando tomaba viste controlaba todo invitado a todo está acá y era así viste era un tiro al aire que traté de no hacerle mal a nadie pero a veces uno se hace daño a uno mismo porque cuando yo siempre digo que el tema del alcohol no es porque yo hablo predico no dejar el alcohol por esto dejar el alcohol porque a veces no podés tomar las decisiones correctas que vos querés yo le decía a una mina anoche te amo me quiero casar con vos y me terminé casando con enanito vestido de elvis en la vegas me desperté el otro día no me acordaba que me había casado entonces digo qué locura porque yo era una persona que nunca en mi vida consumí ni probé droga pero es una droga tan o peor como cualquier otra no el alcohol es terrible es terrible locura amor en las vegas conocen esa película buenísima con cameron díaz y como que se llama cari lindo peliculón no espectacular bueno esa foto historia te casaste en las vegas y vos no estabas enterado y cuando ella se enteró que no era legal el casamiento mío porque aparte yo me acuerdo que el entre la borrachera mía dije no no voy a firmar con la derecha voy a firmar con la izquierda firmé con la izquierda todo mal y puse en vez del nombre de mi mamá puso otro nombre y al otro día cuando veo estos papeles digo quién se casó no puede creer que era yo y ella ella yo estaba tan en dope que dio en pedo me dice ah es ilegal esto firmar y nos fuimos a california en auto manejando me tuve que casar legal en california y yo le redoblé la apuesta dale vamos en el camino paraban un licor viste track y me compraba una petaca y seguía tomando y se iba escuchando el soundtrack de la película romeo y julieta y compraba flores y a la gente le regalaba flores bueno era otro tirri otro luciano pero qué loco de verdad voy a esto que siempre contás y ya contaste con nosotros también que le daba muy duro al trago y que bueno tomaba tanto y no sabías lo que hacías o sea tenías tanto alcohol en la sangre que simplemente te olvidaba de las cosas te olvidaste que te casaste te olvidaste que fuiste de gira he ido a lugares aparte lo mío era una cruz interna porque es muy fácil ver un alcohólico que está dado vuelta y vos ves que habla mal se tropieza vuelvas a ayudar yo era un tipo que me veía siempre impecable yo estaba siempre yo cuando hablaba hoy con el con el productor que me trajo acá al hito que en la época que me trajo acá yo tomaba y tomaba me dice yo no me acuerdo claro porque no se acuerdan porque yo lo ocultaba en serio yo podía claro me veías muy en pedo si te quedabas conmigo hasta las cinco de la mañana seis pero yo vivía en pedo no te das cuenta estaba siempre con buen olor listerine esto bucales todo el tiempo hablaba bien no me trababa gracias barbaridades he ido ciudades que ni me acuerdo que fui yo ya estuve no te olvidaste que te casaste me acuerdo vagamente que había unos enanitos y yo juraba dentro un momento marilyn monroe pero toda disfrazada me dijeron son 100 dólares tengo que pagar ahora cosas así pero no sabía que me estaba realmente cazando que entendés fue una locura mía si no realmente y perdiste muchas cosas también por por darle duro al trabajo hay una anécdota que vos contás que a mí me parece sorprendente por eso decía el hombre de las mil anécdotas el día que tenías que firmar un contrato esa es tremenda que te ibas a cambiar la vida donde la viste donde la estudia la entrevista está que distan infobae hace unos diez meses para mí es la mejor esa para mí la historia más dura mía y a la vez la más terrible porque en una época donde yo estaba en una similitud con un hopo medio parecido a elvis conozco el productor número uno de los ángeles de charlie vareta el número uno manejó a todo el mundo frank sinatra frank sinatra viste todos los que manejó él y bueno yo me hago amigo de él y en un momento me dice quiero que hagas la película del elvis en español yo no tenía un sope en ese momento nada estaba quebrado en plata estaba impecable con ropa amigo de jean claude andan todo y le digo dale dale me hace una fiesta de firma de contrato para paramon era la película era una fortuna sideral la que me llevaba y la tentación fue lo que me ganó entraron unas chicas entró una chica no me olvido más una playmate se llamaba broke una rubia y yo me fui de la casa de él o sea no me quedé ni a la firma de mi contrato entonces al otro día vuelvo cuando me despierto digo qué voy a la casa de él le toco el timbre y le digo jay te pido mil disculpas y él me dice una cosa que no me olvido más me dijo vení vení que te doy un abrazo me dijo no estás preparado no no pero para ahí el y el contrato y la película no olvidate me dijo cuando estés preparado te va te va a llegar ese momento te va a llegar solo vení dame un abrazo imagínate yo quedé de cama le di un abrazo y dije perdí el contrato no podía creer me quedé muy tocado con eso porque él me dijo que tlc es talent look y carisma si vos no lo querés hacer si no estás preparado por más que te den todo no él se puso feliz como diciendo mejor que te pasó esto porque iba y vamos a hacer el papel iba a perder fortuna yo para montodo yo me quedé pensando wow será que me perdí hollywood y no estaba preparado nada seguí chupando como un loco después de ahí después de eso peor me olvidate después me agarré como una una revenge viste una bronca con todo lo que me había pasado hasta que después me entero cuando jay muere lo que me da mucha pena que él nunca pudo ver todo lo que pude lograr sin el alcohol entonces para mí fue muy doloroso que él se haya ido sin sin realmente poder apreciarme así como yo soy que soy una persona realmente muy sensible soy divertido yo me puedo quedar hasta las 4 de la mañana yo trabajo mucho allá en argentina tengo presencia yo gusto y a veces son las 5 de la mañana yo estoy más entero que otro que estaba chupando y todo estoy divertido entonces lástima que no lo pudo ver él eso porque me hubiese gustado que vea esta faceta mía que muchas cosas perdiste por una adicción sacarlo del contrato sacarlo de la fama hay veces lo que te decía no el hecho de no ser una persona presente con tus afectos hablo de hijos hablo de familiares hablo de cumpleaños importantes que no me podía levantar te hablo mira te voy a contar algo muy que te va a dar escalofrío yo tenía una agencia de producción que me iba muy bien en la época final del alcohol donde vendíamos shows muchísimos shows de bandas grandes yo a veces tenía plata sin cobrar de dos semanas porque no podía cruzar la calle y caminar 150 metros a buscar la plata te hablo de plata yo creo que cualquier persona se levanta a buscar plata bueno imagínate el estado mío que yo no podía ir hasta la oficina a buscar plata porque estaba en pedo está en pedo es algo que a mí me llegan no te voy a exagerar por día mínimo 3 4 5 mensajes por día de cómo hago para dejar el alcohol y yo siempre digo dos palabras sos vos está en vos podés ir a las mejores clínicas de malibú california todo si vos no querés dejar por más que tenga y no estoy desautorizando la ayuda médica la ayuda médica es muy importante pero acá el factor está en uno decir que es cuando uno toca fondo porque vos hablás de ese fondo al cual llegaste y prometiste que si te salvaba si no morías fue eso dejaba de tomar claro porque lo pero ahí uno se da cuenta cuando uno toca fondo y yo creo que sí yo lo he hablado mucho con personas que tienen problemas de adicción y yo creo que les digo todavía no llegaste a donde yo llegué pero dónde llegaste lo mío no pasaba por lo físico porque muchas veces lo físico te te ayuda porque o decís hay una medicina y se te va lo mío fue psíquico a mí se me disparó el sistema nervioso no sabía bien quién era y eso es muy grave no estás a un panto estás a un paso de la locura y dije jesús yo no quiero volver a esto es hoy no saber quién sos no fui al aeropuerto al de bogotá y le digo la que tal me da tres coca la y por ejemplo puede decir pero usted está solo y yo pedí tres no perdón es que no sabes es como que tenía que concentrarme que estaba acá muy grave muy grave no se lo decía a nadie a nadie pero uno sale cuando toca fondo a mí no me tengo yo dije si como como te dije yo llego vivo no tomo más y fue dicho y hecho lo que me costó porque para como el vuelo era bogotá perú lima dos horas lima buenos aires y en ese show charlie garcía tuvo un pico de presión muy grande que casi se muere y yo estaba peor que charlie sin consumir drogas digo pero qué estoy haciendo me estoy matando totalmente y fue increíble el caso mío que yo se lo digo rápido para no te quiero interrumpir en nada yo dejé el alcohol un lunes y te lo juro que literal al otro lunes me llaman queremos que seas parte de el bailando no pero no por mí y ahí me cambió la vida otra vez es como que abrí otra puerta que no quería y el mundo siguió y no más vale empezaste a ver oportunidades cuando cuando pudiste ser consciente total bueno hablando de cosas que nos interesan mucho uno de los fundadores de los fabulosos cadillacs y te decía yo que bueno fabulosos cadillacs tiene un aporte muy importante para todo lo que es la música latina en general y lograron algo muy loco solida solidez en solidez de años en muy poco tiempo un proyecto musical con identidad propia y es muy loco porque vos contaba en otras entrevistas que en realidad no había tanta cosa planeada y o sea ustedes querían entrar gratis a los boliches esa fue bueno cuando me hiciste todo es el preámbulo que me encantó de la introducción de quién era yo yo te dije me quería divertir en esa época nosotros nos vestíamos íbamos y le sacábamos ropa a mi papá que tenía casa de ropa para hombres y nos vestíamos iguales íbamos a la puerta de los boliches qué tal buenas noches y los fabulosos cadillacs no éramos nada y está todo en la actitud la gente no pasen adelante no éramos nada y yo le decía a flagio y a todos los chicos esto es increíble tenemos tragos todo entramos a todos lados por eso es la actitud es cómo abordar el tema sí obviamente que después fuimos tocados por una varita porque es difícil pegar en un país como el nuestro que es la cuna del rock cuando había otras bandas que vos lo sabes bien que lo hablamos fuera de este programa bandas muy clásicas que había muy era muy difícil romper ese ese esquema y nosotros lo pudimos hacer en poco tiempo poco tiempo vinieron a paraguay en su mejor momento primer mira primer gira internacional 1988 disco yo te avisé primer corte hit grande mi novia se cayó en un pozo ciego tocamos acá en el yot club de de paraguay vinimos una semana para tocar solamente el sábado caímos un lunes y nos fuimos un domingo no olvido más y acá nos fuimos a lima perú o sea que gracias a toda la gente acá de de en serio de asunción y todo paraguay por recibir a los fabulosos antes que nadie en el 1988 por un exitazo bueno tirri llegamos a los 30 minutos ya si te digo una cosa lo pasé increíble lástima que son 30 estoy para hacer una segunda edición cuando quieran es la verdad que vamos a volver a paraguay yo sé y si vuelvo pronto para hacer unos shows importante de también soy dj así que te invito cuando quieras y ahí a romperla me encanta y vamos a hacer el segundo episodio con el tirri gracias espectacular gracias en serio gracias a ustedes también por estar el otro lado chau